¿Qué es la AFP? El resultado electoral último es fruto de lo que ha construido Arena y hay gente que considera al frente como un alto traidor al pueblo, porque primero prometió que iba a cambiar las cosas, al llegar allí, además dijo que eran diferentes a los señores de Arena y se convirtieron en peores de lo mismo. Que el gobierno resuelva este problema lo más pronto posible y que no nos vayamos a ir a otras elecciones cargando con este problema todavía, porque entre más nos tardamos, más se le violentan los derechos a los trabajadores y eso tenemos que evitarlo. ¿Cuál es el desafío de este gobierno que ahora le toca enfrentar los problemas heredados? Sí, claro, cuando se metió a la campaña sabían de los problemas heredados y sabía que, aunque estos son los culpables, él pasaría a ser el responsable de encontrar caminos distintos para enfrentar esas problemáticas heredadas. Bueno, el gran desafío de este gobierno es presentar una nueva visión de las pensiones que tiene que ser mejor que lo que nos heredaron. Imagínate tú que son 13 mil millones de dólares, los que se supone están ahí, y un banco tú lo pones, no sé con cuántos millones pones un banco y prestas y empezas a hacer, y qué tal con todo ese gran dineral en un banco como de pensiones, prestando para, ¿verdad? ¿Cómo se estaría recuperando o ganando intereses? ¿Cómo se estaría pensionando? Pudiera funcionar. A mí me da miedo que se regrese a lo nacional, porque ya tuvimos esa mala experiencia. Y el problema del mixto es que, en alguna manera, la empresa privada estaría allí. Un reto que no se puede cumplir si no terminamos de contrarrestar a las pandillas, porque el tema del régimen de excepción trae por objeto eso, mejorar nuestra seguridad. Y a medida que vamos mejorando nuestra seguridad en el país, vamos generando la oportunidad de que haya más empresas que invierten en el país, que haya más empleo. Entonces, es clave. Es un círculo. Al no haber empleo, la gente busca alternativas para sobrevivir. Y lamentablemente son tres las que ha buscado. Irse del país, la informalidad y el delito. El delito. Si nosotros construimos un sistema productivo que absorba a esta gente joven, sobre todo, entonces habrá menos delito, menos informalidad y menos emigración. La importancia de seguir con este tema del régimen de excepción hasta lograr el control total del país. Yo, en lo personal, aplaudo todo lo que sea reprimir el delito. Sí, así es. Hay que reprimir el delito, definitivamente. Eso se aplaude. Hombre, pero también hay que... Sum Sum decía que para ganar una guerra, una de las estrategias que hay que seguir es romper los canales de avituallamiento del enemigo. ¿Y cuál es el principal avituallamiento de las maras? La gente pobre. Estamos en la peor de las guerras. El pobre matando pobres, extorsionando pobres, desapareciendo pobres. En la peor de las guerras. Si no sos capaz de proponer, perdés el derecho a criticar. Ese es un reto que tenemos con nosotros mismos. Pero también tenés que tener capacidad de escuchar. Por supuesto, para construir las propuestas que nos puedan llevar a un país más equilibrado.